...libres, puede llegar a tener otra posibilidad. No, está enojado, Víctor a la esquina dijo. Allí, rápidamente Andújar, y la perdió Peñarol. Avanza, solo frontera, y el doble de Argentino. En lo que es el ágil extra, Peñarol hizo todo lo que no había pedido su entrenador. Y empató el turco. Última pelota para Víctor. Fernández ahora contra el mundo, la pierde. Le queda Andújar para ganar. ¡Garbo, vaso de Lucas Andújar! Para tener un tiro soñado, última pelota, ganó Peñarol. Ganó Peñarol, un partido increíble. Se vistió de héroe, Lucas Andújar. Perdía por 21, Peñarol.